A ver, muy bien queridos estudiantes, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, en este caso está hablando de una baraja de 52 naipes, cartas de casino comúnmente conocido por nosotros, ok? Miren, aquí ya te está diciendo de una baraja de 52, entonces los casos posibles son 52 porque ya te está diciendo, ok? Ahora, tú sabes que el casino tiene pues este diamante, corazón, trébol y espada, no? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que sea de corazones? Entonces, hay 13 casinos, 13 cartas que son corazones, ok? Aquí tenemos una, este, tenemos que simplificar queridos niños, ya? 13 entre 13 es 1 y 52 entre 13 es 4, entonces aquí saldría un cuarto, ya? Entonces, la respuesta es un cuarto. ¿Qué significa? Que de todas las barajas, al extraer uno de ellos, ya? Cuando tú sacas cuatro veces, cuatro veces una carta, de las cuatro, hay la probabilidad de que uno de ellos sea corazón, mi corazón es delicado, ajá, ese corazón del naipe, de la cartita, este, te está solicitando. Muy bien, esta es la respuesta a esta pregunta. Ah, me olvidaba decirte, facilísimo, ¿verdad? Ajá. Esoaa, ya, ya. Entonces, el ruido de la guitarra me ha pedidoísimo la puntuación.